El español, un idioma sin fronteras. Los cambios políticos, sociales y hasta económicos de un país han llevado a muchos escritores a la reflexión narrativa, literatura que se ha escrito bajo los efectos de las revoluciones violentas o pacíficas que han dado lugar a transformaciones. Algo de esto encontramos en Intriga en La Habana, una novela del escritor español Miguel León que se centra en la realidad política que la isla de Cuba ha vivido en los últimos tiempos, una historia publicada por ediciones irreverentes que aúna ficción y realidad. Saludos Miguel, desde Un idioma sin fronteras. Buenos días, dime. El título nos habla de una trama de suspense que al desarrollarse en La Habana se acerca a la situación política actual que se vive en Cuba. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué ha puesto este título a la novela? Bueno, el principio fue que yo empecé esta novela porque yo he viajado por medio mundo. Entonces, en cada país donde yo he estado he ido recopilando datos para escribir luego historias y cuentos. Entonces, estando en La Habana empezamos a hacer como lo del viaje, pero hubo una reunión en Guanabacoa con una invitación que nos hicieron donde hubo gente que contó cosas que yo fui tomando nota para luego reflejar esto y lo que fue o lo que iba a ser un relato de un viaje de vacaciones se convirtió en lo que es la intriga en La Habana. El final del libro es la revelación de toda la trama que ha surgido de esa historia. El contacto con aquellas gentes me sirvió para hacer precisamente esto de la intriga. Intriga porque hasta que no llega uno al final de la novela uno no se entera. Es bastante complicado porque hay una serie de gentes que se entrelazan entre ellos y al final es un final inesperado. Así me lo han dicho todos los que lo han leído. Y bueno, nos podría decir, porque la novela me ha dicho que es de ficción, pero está basada en la realidad. Real y ficción, claro. ¿Hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la ficción? Bueno, la ficción precisamente es toda la trama que se genera para producir una reacción en Estados Unidos para que hubiera algo en contra de Cuba y esto sirviera para que desapareciera ese bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba. Háblanos del protagonista de la novela, Jacinto Maqueda. Bueno, Jacinto Maqueda es uno de los personajes clave que es uno de los que comienzan a hacer esta trama. El que haya leído el libro se da cuenta de que este hombre, cuando han ido leyendo parte del libro, parece como que este hombre no significa nada. Es un hombre apolítico que casualmente lo detienen en un sitio de una reunión y lo meten a la cárcel. Luego en la cárcel suceden una serie de situaciones que él las va resolviendo, pero detrás de él hay algo más. Hay un tal Olivares, hay un militar, hay uno que viene de España, que es Frank Llorens, y toda esta gente, la combinación, todo el complot no lo está generando él. Lo está generando de una parte que le están, vamos a decir, introduciendo en esa futura trama. Es verdad que hay muchos personajes que están detrás de él, y Frank Llorens es uno de ellos que, en cierto modo, es el que cambia la trama. No, este Frank Llorens viene invitado, o sea, requerido por Maqueda, para que traiga algo, para que ellos puedan hacer a su vez algo. Este algo, bueno, el que lo pueda leer en el libro, se dará cuenta de que tiene que traer una serie de instrumentos con él para poder hacer algo para provocar este complot, o este futuro complot. Hay un dato que vamos a... lo más significativo de esto es de que el que inspire Fidel siempre es el que ha plantado cara a Estados Unidos. Yo llamé a esta situación el rugido del ratón. Ahora, hay otros ratones que se están también enfrentando a Estados Unidos, como es Perú, como es Venezuela o Nicaragua, porque le están subiéndose a las barbas a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando quisiera, o desearía, o desea, puede anular en cualquier momento. Donde Estados Unidos ha metido las manos, ha provocado derrocamientos de regímenes, algunas veces les ha salido mal y otras veces les ha salido peor, pero se están contando con la horma de su zapato. Bueno, hubo unas preguntas. ¿Por qué no derrocan a Fidel o por qué no invaden Cuba? Bueno, la cosa no es tan sencilla. Estados Unidos, si quisieran de un plumazo, podría desaparecer si quisieran Cuba, pero la cosa no es tan sencilla, mi opinión personal. ¿De qué manera aparece Estados Unidos reflejado en la novela? Bueno, veréis que, si la habéis leído la novela, yo no nombro a nadie. No digo que es Fidel ni que es el otro señor, sino que es el comandante y un presidente. Para mí, este comandante, que es Fidel, es el que está detrás de todo este asunto. Pero me preguntaron, ¿cómo puede un hombre? No puede haber sido otra persona que no él. Bueno, no es solamente Fidel. Hay mucha más gente que lo rodean a él, que son los que pueden asesorarle para cosas. Una forma de impactar o de hacer una reacción en cadena es cuando Delvia, que es otro de los personajes, que es una hacker, se introduce dentro de una telaraña de hackers donde a través de ellos son los que provocan que haya una reacción en cadena. Me preguntaron, bueno, ¿cómo una hacker puede hacer algo así? Entonces yo les remití a los que me estuvieron preguntando en la reunión del día 3, cuando hice la presentación del libro, que si alguien ha visto la película La jungla de cristal número 4, ahí aparece un hacker que lleva en hacke a Estados Unidos, porque provoca una situación anormal. No es tan fácil de que es una ciencia ficción igual, pero esta hacker Delvia, que es la que está provocando con sus ramificaciones de hackers, de que suceda esto. ¿Los personajes que aparecen en la novela están basados en personajes reales? ¿O por el contrario se los ha inventado? No, no, muchos de ellos son muy reales. Son los que me transmitieron parte de lo que sucedió para hacer intriga en La Habana. Hay un Fran Llorenz que se junta con Montoya, que es el militar. Ellos estuvieron en Angola, se conocieron, sucedió una serie de circunstancias y a través de esta amistad con este militar es lo que sirve para que Fran haga un movimiento de introducir material en Cuba. Intriga en La Habana es la última novela de Miguel León publicada por Ediciones Irreverentes.